en esta ocasión vamos a realizar un bonito y divertido calendario de adviento quédate hasta el final del vídeo seguro que te va a encantar vamos a estar reciclando tubos de papel higiénico contamos con la participación especial de mi hija que va a realizar la manualidad y pues bueno aquí vamos a estar utilizando tubos de papel higiénico y los vamos a partir a la mitad posteriormente los vamos a pegar a otra pieza de cartón más grande y vamos a empezar a pegarlos de esta manera en la que les voy a enseñar en el vídeo ojalá que les guste esta increíble forma de hacer un calendario de adviento le hizo mucha ilusión a mi hija ya que está esperando un bebé entonces déjenle en los comentarios sus mayores bendiciones vamos a seguir con el vídeo y para esto vamos a ir colocando los medios rollos de papel higiénico de esta manera y recuerden que los vamos a ir pegando con silicón caliente una vez que lo tengan de esta manera vamos a cortar con tijeras o con cúter ahora vamos a estar utilizando hojas de oficina de color blanco y voy a cortar a 7 centímetros y pues bueno acá lo va a cortar mi hija espero y que le dejen su apoyo para que se anime ella a abrir un canal ya que pues le gusta un poco esto de las manualidades y para que se entretenga un poquito y pues bueno aquí está midiendo y vamos a unir las líneas acuérdense que deben de ser 7 centímetros ya que nuestros tubos miden 6 centímetros y para que le dejen una pequeña pestañita al momento de pegarla a estas extremidades de la pieza y pues bueno esta figura es un copo de nieve así es que espero que les guste esta divertida forma de realizar un calendario de adviento para estas épocas navideñas de la pieza y pues bueno esta es una buena pestañita a las líneas acuérdense que no se nos vemos en el próximo video Una vez que hayamos cubierto toda la pieza Nos quedará algo así y nos quedará sobresaliendo el centímetro que le dejamos de más Y esta en lo curvo o en las curvas del tubo de papel higiénico Vamos a hacer pequeños cortes para que lo podamos pegar de esta manera hacia adentro Y se nos sea más fácil Vamos a hacer pequeños cortes y después pegamos Una vez que terminemos nos quedará algo así Y pues bueno ahora lo que vamos a hacer es rellenar estos huecos Mi hija escogió estos chocolates ya que está de antojos Y pues bueno pues vamos a darle un poquito de gusto Y va a rellenar cada espacio de estos huequitos Estos huecos deben de ser 25 Y pues bueno va a colocar en algunos Va a colocar este regalitos Y en esos regalitos no les va a poner chocolate Les va a poner un dulce un poco más pequeñito Para que pues ya se lleve el regalo Y eso lo va a ir abriendo dependiendo el día que le toque Recuerden que los calendarios de adviento Empiezan el primero de diciembre Aquí también le está colocando números del 1 al 25 en papelitos Ya que ella preparó aparte 25 regalos Que irá destapando cada día de empezando Pues su calendario de adviento Por la parte de arriba le colocó papel china color plateado Tú lo puedes hacer igual con las mismas hojas O con papel seda en color blanco Pues bueno Ella igual recortó estas piezas de cartón Que van a terminar de formar el copo de nieve Y lo va a forrar igual con la misma Con el mismo papel seda O papel china Como lo conozcas tú en tu país Y pues bueno una vez que hayamos cubierto estas piezas Las vamos a pegar con silicón caliente De esta manera Tengan mucho cuidado para que no se quemen Ya que aquí mi hija se llevó muchas quemadas Pues no está acostumbrada a trabajar las manualidades De hecho me sorprendió cuando me dijo Que quería realizar una manualidad Y pues bueno espero que valoren su trabajo Y que pues le dejen un like Un bonito comentario Y que le animen a que abra su canal de YouTube Y pues bueno ahora sí Para terminar le vamos a colocar La numeración del 1 al 25 Si te está gustando esta linda y divertida manualidad O este lindo calendario de adviento Compártelo en todas tus redes sociales Déjame tu super like Y comenta que te pareció Ojalá y que en verdad te guste Y que valores el esfuerzo que realizó mi hija Y pues bueno este Vamos a terminar de colocarle los números Entonces cuando empiece diciembre Vamos a empezar por el número 1 O sea el primero de diciembre Y vamos a ir abriendo nuestro hueco Que va a ser en este caso el primero de diciembre Y vamos a destapar Nos va a salir nuestro dulce Que hayamos introducido Y también nos va a salir el papelito Con el regalo que ya debieron de haber forrado Esta linda y divertida manualidad Es para hacérsela nosotros mismos Y darnos nuestros regalos Ya que a veces pues no tenemos Quien nos regale O estamos muy lejos de la familia Y pues bueno aquí le tocó a mi hija Este regalo Y pues quedó muy contenta Déjenle su like Su comentario Y compartan en todas sus redes sociales Se despide de ustedes Su amiga Susy Vargas No sin antes agradecerle a mi hija Por su participación Y le deseo todo lo mejor Espero y que se anime a hacer su canal Que los amigos conmigo Será hasta la próxima Bye Chau